Bienvenidos a YouTube, esta gran comunidad Donde casi llevo un año, yo pensé que iba a triunfar y que va Aquí si no la chupas te quedas atrás O apugina el pelirrojo y sube un vídeo a su canal Recurro al beef porque quiero fama fácil Quiero mi dinero, barcos putas y tres tazis Quiero sebra a María en un maletero Deja fumado el rubio y mangarle 4-0 Dale una patona a tu cara, apoyen Deja los piripis, cien mil mongos que me apoyen Que me patrocinen por hacer el gamba Y dedicar mi vida solo a repartir mandanga Entanga por la live, sobre esto es lo que hay El pubis teño de verde y en el troncho legalized Y dovertín, flow, ya me coqué del show Tengo los cien mensos, lo invisible para el otro Los vídeos de Willyregao están a Bojama Los vídeos de JP apestan a Bojama Los vídeos del Minecraft apestan a Bojama Los vídeos del Auronplay Ey, tú antes molabas Los vídeos de Willyregao están a Bojama Los vídeos de JP apestan a Bojama Los vídeos del Minecraft apestan a Bojama Los vídeos de Kepa Draco Ey, eso es la boya Y veo pasar los días y se monopoliza YouTube Y yo tengo los huevos como Grutus Voy por el rico Que soy un cabezón y no me bajo del borrico Y no me voy de aquí hasta hacerme rico Rico, 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 rico Abrir bien las orejas, pandilla de besuga Voy a ponerme arriba como sin vuestra ayuda Siéntate la suda hoy porque ahora estoy abajo El día que yo despegue y me vaya a comer carajo Ey, todo bien, todo correcto Abre los cachetes, pare carne pa' tu recto Todo está perfecto, muy buenas a todos Respeta a Salvador aunque te parezca un bobo Cócate con el codo en la chola sin aspirina Cateto yo me cago en machinima Mamones, dale like a los Detroit A ver si así me desaniman Y a mí en vez de joderme se me empina Los videos de Wendy Ray apestan a Mojama Los videos de JP apestan a Mojama Los videos del Minecraft apestan a Mojama Los videos del Auroplay Ey, tú te molabas Los videos de Wendy Ray apestan a Mojama Los videos de JP apestan a Mojama Los videos del Minecraft apestan a Mojama Los videos de Chiparraco Ey, eso es la polla Y yo Venga hombre Vamos a ir dejando un poquito de sitio para los nuevos Compadre que lo queréis todo para vosotros Que nos apoyáis Vamos a compartir mamona Un poquito de apoyo Para los nuevos Ey Suscríbete 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 ¡Heltito Bertín!